En este momento me está informando que nos vamos a la sede del Partido Socialista Unido de Venezuela con Melanie Castillo. Adelante Melanie, te escuchamos. Así es, muy buenas tardes. Inicia la rueda de prensa del Partido Socialista Unido de Venezuela. En conjunto con la Dirección Nacional y la JPSV. Escuchemos. Buenas tardes. Buenas tardes. Seremos breves. ¡Que viva Venezuela! ¡Que viva nuestra Guayana Ezequiva! ¡Que viva la patria! ¡Que viva! ¿Cómo están? Yo estoy contento. No sé lo que me pasa. Y no es por diciembre. No, no, no. No es por diciembre. Bueno, Venezuela toda. Felicitaciones. Desde acá, desde el Partido Socialista Unido de Venezuela. Hoy reunido con nuestra Dirección Nacional también de la JPSV. con la presencia de todas y todos, pues las dos estructuras de nuestro partido. Luego de una jornada extraordinaria, una jornada extraordinaria que se realizó el día de ayer. donde el pueblo de Venezuela salió con alegría, con entusiasmo, como es Venezuela, pues. Como es Venezuela, con mucha conciencia. Con mucha conciencia. Y el Partido Socialista Unido de Venezuela se sumó a esa bonita jornada. Una jornada donde fueron convocados todos los venezolanos y todas las venezolanas. Y donde el pueblo patriota se expresó claramente. sin ninguna duda, sin ninguna... sin la presencia de algo que pudiera poner en riesgo la decisión inobjetable de un pueblo. Es para nosotros un placer haber acompañado al Partido Socialista Unido de Venezuela. haber acompañado ayer esa hermosa jornada y quedará para la historia. Quedará para la historia. Se la podremos contar a nuestros nietos. Se la podremos contar a nuestros hijos. que nosotros la vivimos. La vivimos. Y de alguna manera fuimos protagonistas en la calle junto a nuestro pueblo. Qué alegría. Ayer, en la jornada, por el referéndum consultivo. Ya el CNE habló, el Consejo Nacional Electoral, y dio unos resultados. Aquí están. Aquí están. Es que hay gente... Yo siempre he dicho que la oposición, esa radical, radical no, reaccionaria, es acaparadora. Acaparadora. Eso es acaparar lo que sea. Hasta la estupidez la acaparan. Ayer salió el CNE, dio unos resultados. Y salieron ellos a interpretar los resultados. No, como que el CNE cada vez que hay una elección da resultados distintos. No, que no fueron, ¿cómo se llama? Votantes, sino votos. Entonces hay que dividir entre 12, sacarle la raíz cuadrada de 6. No sé. Por Dios. Por Dios. Cuando el CNE da unos resultados en Venezuela, dice, con una participación de tantos. Esa es la participación. Ese es el número de votos, pues. Esa es lo que se habla aquí. Nadie manda a dividir por uno, por dos, por tres, nada. Participaron. Dijo ayer, ¿cuánto fue que dijeron? Estimada de 10 millones, ta, ta, ta. Ahí mismo salieron. Capriles dando una demostración de ser un fantasma matemático. Cállate la boca, Capriles, ¿vale? Hasta tu propia gente te desprecia por tu incoherencia. Eso rayan la estupidez. Y Luis Vicente León, que tiene su negocio, pues con las encuestadoras, y salen a poner en dudas. Pero no pusieron en dudas que tuvieron un presidente imaginario, designado por los Estados Unidos. Fin de mundo. De todas maneras, hoy el CNE vuelve a matar pasiones. Y hace poco salió el presidente del CNE, Alvijamoroso, con todos, con todos los rectores. Y dio estos resultados. Con un 98,16% de transmisión. Votaron 10 millones 431 mil 907 personas. Personas. Votantes. Votantes. Ahora, si usted quiere, multiplicarlo por cinco, por diez. Bueno, haga el papel que usted quiera. Este es el resultado que da el CNE después de una jornada extraordinaria. ¿Cuál es la diferencia con esto? Con otros resultados cuando no está el CNE. Que todo esto tiene, ¿cómo se llama? Su contraparte. Su contraparte. Para cada votante, o cada huella dactilar, un solo voto. Es su contraparte. Quienes no creen en esto, creen en la sallona. Creen en la bola de fuego, creen en, ¿cómo se llama? En cuentos de camino, pues. Señores, por favor. Un poquito de seriedad con el país. Un poquito de respeto al pueblo de Venezuela que salió a votar de manera masiva. Por eso, como vi varios titulares hoy, pues, victoria abrumadora del sí. Diez millones cuatrocientos treinta y un mil novecientas siete personas salieron a votar. Primera pregunta. Eso es más del cincuenta por ciento. Falta casi el dos por ciento. ¿Cuáles son los últimos centros que salen, que se reportan? Los centros que están más aislados, rurales. ¿Y qué ocurre en esos centros normalmente? El chavismo es recontra mayoría. El chavismo es recontra mayoría. Falta el dos por ciento nada más. Lo que va a ocurrir es que este número de diez millones cuatrocientos treinta y un mil novecientos siete va a aumentar un poco. Va a aumentar un poco. Primera pregunta. ¿Está usted de acuerdo en rechazar por todos los medios conforme al derecho la línea impuesta fraudulentamente por el lado arbitral de París de mil ochocientos noventa y nueve que pretende despojarnos de nuestra Guayana Esequiba? El sí obtuvo diez millones ciento noventa y tres mil ciento cuarenta y dos votos para un noventa y siete coma veinticinueve por ciento de los votos emitidos. El no doscientos nueve mil seiscientos por un dos coma cero uno y hubo veintinueve mil ciento sesenta y cinco votos nulos. Pregunta dos. ¿Apoya usted el acuerdo de Ginebra de mil novecientos sesenta y seis como el único instrumento jurídico válido para alcanzar una solución práctica y satisfactoria para Venezuela y Guyana en torno a la controversia sobre el territorio de la Guayana Esequiba? Respuesta de nuestro pueblo pueblo soberano al sí o respuesta sí diez millones doscientos mil trescientos sesenta y cuatro para un total de noventa y ocho coma veintiséis por ciento. El no obtuvo ciento ochenta y un mil ciento veintidós para un uno punto setenta y cuatro por ciento. Votos nulos cincuenta mil cuatrocientos dieciséis. Pregunta tres. ¿Está usted de acuerdo con la posición histórica de Venezuela de no reconocer la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia para resolver la controversia territorial sobre la Guayana Esequiba? Respuesta respuesta sí diez millones nueve mil novecientos treinta y dos para un noventa y siete coma treinta y uno por ciento. No trescientos ochenta y tres mil cuatrocientos treinta y tres para un tres coma sesenta y nueve por ciento. Votos nulos treinta y ocho mil quinientos cuarenta y dos. Cuarta pregunta. Cuarta pregunta. ¿Está usted de acuerdo en oponerse por todos los medios conforme a derecho a la pretensión de Guyana de disponer unilateralmente de un mar pendiente por delimitar de manera ilegal y en violación del derecho internacional? Respuesta del pueblo soberano. Respuesta sí diez millones doce mil sesenta y ocho para un noventa y siete coma treinta y cuatro por ciento. Respuesta no trescientos ochenta mil ochocientos setenta y siete para un tres coma sesenta y seis por ciento. Votos nulos treinta y ocho mil novecientos sesenta y tres. Quinta pregunta. ¿Está usted de acuerdo con la creación del Estado Guayana Esequiba y se desarrolla un plan acelerado para la atención integral a la población actual y futura de este territorio? ¿Qué incluye, entre otros, el otorgamiento de la ciudadanía y cédula de la identidad venezolana conforme al acuerdo de Ginebra y el derecho internacional incorporando en consecuencia dicho Estado en el mapa del territorio venezolano? Respuesta de la gente. Sí, nueve millones novecientos cuarenta y ocho mil cuatrocientos treinta para un noventa y seis coma treinta y tres por ciento. Respuesta no trescientos setenta y ocho mil quinientos cincuenta y uno para un tres coma sesenta y siete por ciento. Votos nulos ciento cuatro mil novecientos veintiocho. Estos números son inobjetables. Son inobjetables. No tienen, no hay dudas de estos números. Más del cincuenta por ciento, cincuenta y uno por ciento de la población venezolana. Así se expresó. Cinco preguntas, cinco respuestas. ¿Cuál es la narrativa opositora en este momento? Bueno, comenzaron con la estupidez de Caprile, pero eso no pegó. Pobrecito. Caprile lo único que puede sembrar es cizaña, pero no siembra ni dudas en este caso. No pegó, porque es muy estúpido el planteamiento. Y Luis Vicente León ya recogió, ¿eh? No, ahora tienen que explicar, no sé, está. Lo que le interesa es hacer su negocio. Hay otros que son un poco más descarados, ¿no? Son un poco más descarados porque dejan claramente que están cumpliendo órdenes de sus jefes. Me explico la Exxon Móvil. Y arrancan con una narrativa de que lo que se hizo no es vinculante. ¿Verdad? No es vinculante. ¿Y para qué lo hicimos, pues? ¿Para qué lo hicimos? ¿Ah? Sí, sí, sí. Es que aquí está en la Constitución. 70 son medios de participación y protagonismo del pueblo en ejercicio de su soberanía. En lo político, en la elección de cargos públicos, al referéndum, la consulta popular, la revocación del mandato, las iniciativas legislativas, constitucionales y constituyentes, el cabildo abierto y las asambleas de ciudadanos y ciudadanas cuyas decisiones serán de carácter vinculante. La consulta. La consulta para saber qué es lo que vamos a hacer. Se le está consultando al pueblo. El pueblo decide lo que vamos a hacer y, en consecuencia, da una orden, da un mandato. ¿A quién? A los poderes. A los poderes. Al Estado. Al Estado. Al Poder Ejecutivo, que tiene sus competencias. Al Poder Legislativo, que tiene sus competencias. Al Poder Judicial, que tiene sus competencias. A la Fiscalía, también, que tiene sus competencias. Al Poder Electoral, bueno, con estos resultados, pues. Entonces, no, no es vinculante. No es vinculante. El Poder Legislativo, por ejemplo, que fue el de la iniciativa para este refrendo, le corresponden tareas inmediatas. Una tarea es aprobar la ley del Estado, Guayana Ezequiva. Ajá. Eso no es un mandato. No es vinculante a la decisión. ¿Qué van a decir después? ¿Qué van a decir después? La señora salió diciendo que el pueblo suspendió el referéndum, que no fueron a votar. Porque se creen sus mentiras, y se creen el centro del mundo. El pueblo salió a votar, se expresó, ordena al gobierno, ordena al Estado venezolano. ¿Por qué ellos actúan así? Porque ellos no respetan al pueblo. Ellos siempre se han burlado del pueblo. No les importa la opinión del pueblo. A nosotros sí. A nosotros sí. A la Revolución Bolivariana sí le importa. Y nosotros haremos cumplir el mandato que el pueblo nos está dando con este resultado. Un resultado inobjetable, transparente, claro, preciso. 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 Nosotros ejercimos la soberanía con el voto ahorita. Se le consultó a la gente. Un ejercicio de soberanía. Y ahora vamos a actuar en consecuencia. En consecuencia. De los voceros de la ExoMobil aquí en Venezuela quedan muy mal. Se les ve la costura. Se les ve quién paga las cuentas. Se les ve quién los financia. Es el mismo discurso que utiliza quienes gobiernan Guyana. Por ahí salió el vicepresidente de Guyana cantando fraude. ¿A qué se nos parece? ¿A qué se nos parece? ¿A quién se nos parece? ¿Qué pruebas puede tener ese caballero para decir que esos no son los números de verdad? A ver, ¿qué pruebas puede tener? ¿Qué pruebas? Más allá de la mala intención. Ninguna. Ninguna. Se suma al combo de estúpidos de la política venezolana. Y aquí en Venezuela le hacen fiesta a personajes como eso. O a personajillos como eso. El pueblo habló. Habló fuerte y claro. Fuerte y claro. Preciso. Conciso. Y ahora nos queda a nosotros cumplir la voz y el mandato de nuestro pueblo. Y la vamos a cumplir. La vamos a cumplir. Ayer nuestro presidente hablaba que vamos pues a una ofensiva. Tenemos que cumplir lo que está aquí en las cinco preguntas. Lo que dijo el pueblo. Esa es una. Pero vienen otras. O este pueblo no se sintió ayer con la moral a millón regocijado cuando nuestros hermanos pemones izaron la bandera de Venezuela. Allá en nuestro territorio. Que había sido usurpada. No nos sentimos. Escuchar cantar nuestro himno nacional en su idioma. Se le sube la moral a cualquiera. Al que ama esta patria. A los que trabajan para la Exxon no. A los que son esclavos de la Exxon no. Ese pueblo de Guyana en verdad no tiene la culpa. No la tiene. La élite que gobierna. Que son empleados. Ustedes vieron los números que salieron ayer. Que mencionaba nuestro presidente. De un bloque. Ese bloque 25 mil millones de dólares había dado. ¿Cómo se llama? De. Sí, de ganancias pues. En producción. Y la Exxon móvil se embolsilló 22 mil millones de dólares. Y le dejó al pueblo de Guyana 3 mil. Así la vida es un jamón. Eso lo hicieron aquí en Venezuela. Eso lo hicieron aquí en Venezuela. Es más. Creo que nosotros. Aquí la burguesía era más. Inescrupulosa. Y aceptaron y promovieron. Tratos peores. Que el que tiene. El grupo que gobierna. Guyana. Inojetable. ¿Ah? Sí, claro. Hasta que llegó. Yo veía un video ayer. Del que era primer ministro. Creo para el año 2013. De. De Guyana. Donde él estaba dando las gracias. Por Petrocaribe. Por Petrocaribe. Y las condiciones de igualdad. Como Venezuela los estaba ayudando a todos. ¿Y de quién fue creación Petrocaribe? De un gigante que se llama Hugo Chávez. Y Venezuela como centro y motor principal. Eso es lo que no quería. Yo recuerdo que en Mar del Plata. El comandante Chávez le dijo. Ajá. ¿Y por qué? ¿Dónde está? En el Fondo Monetario Internacional. Las transnacionales. ¿Por qué no ponen una parte de su plata? Para salir del hambre al menos. Todos en silencio. Todos en silencio. Entonces de 25 mil se lleva a la ExxonMobil. 22 mil le deja 3 mil al pueblo de Guyana. Y sale el presidente que trabaja para la ExxonMobil. Y dice que los están ayudando. ¿Verdad? Con ayudas así hermano. Ojalá ese pueblo despierte también. Y en cualquier momento va a despertar. En cualquier momento va a despertar. Resultados inobjetables. Más de. Más de. Aquí está hasta ahora. Con el 98,16% de transmisión. 10 millones 431 mil 907 personas fueron a votar. Caprile. Chatarrita. Divide entre lo que tú quieras. A ti no te cree nadie. Nadie te cree. Luis Vicente León. Tú siempre vas a encontrar gafos que paguen tus encuestas. Tienes necesidad de hacer eso. Tratan de manipular. A la Sayona, ¿no? Porque ella es empleada de la Exxon. Ella trabaja para la Exxon, pues para los intereses de la Exxon. Después de decir que la Corte Internacional en el año 18 no era competente. Ahora que vayamos nosotros a la Corte Internacional de Justicia. Nuestro planteamiento ha sido muy claro, histórico, que la Corte Internacional de Justicia no tiene nada que ver. Y aquí queda refrendado 97,99% de la gente, de los venezolanos y venezolanas, así votaron. Así votaron. A uno le llama la atención, ¿no? Que todavía exista. Mira, la pregunta... Perdón, la pregunta 3, que es la de la Corte Internacional de Justicia. Hay 383 mil venezolanos que creen que debe ser la Corte Internacional de Justicia. Hay gente seguramente confundida, manipulada, porque esos 383 mil no son empleados de la Exxon. Hay gente manipulada. Esas campañas hacen daño, no como la pregunta 5. La pregunta 5 tiene 96,33% de los votos, un mandato total, pero hay un grupo de venezolanos, 378 mil, que no creen que deba ser así. Debe llamarnos a la atención a estos venezolanos que les ha caído la manipulación de las redes sociales y de las grandes campañas contra Venezuela. Es así. Grandes campañas. Grandes cantidades de dinero que se han movido. Grandes cantidades de dinero. Ahora, quien no quiere entender, quien no quiere entender que 10 millones 431 mil 907 personas salieron a votar y dieron estos resultados, y que nosotros estamos obligados a cumplirlos porque es un mandato, son absolutamente vinculantes, no es a gusto del cliente. No, 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 esto no es a gusto del cliente. Eso está muy claro. Porque si no, no se hace nada. No se consulta nada. Si no se va a hacer, ¿para qué? No. Además, nosotros estamos cumpliendo la Constitución. Cuando invocamos el 71 para hacer el referéndum, estamos entendiendo el 70 que dice que es vinculante. Ojalá, ojalá que ese sector opositor se lea a la Constitución alguna vez en la vida. Ojalá. Victoria popular, victoria de nuestro pueblo, victoria de la alegría, de la paz, de la soberanía, de la independencia. Si hay alguna pregunta, por favor. Saludos, buenas tardes. Iniciamos el ciclo de preguntas con Melanie Castillo por Venezolana de Televisión. Muy buenas tardes. Una consulta amparada en la Carta Magna, pero que además llamó a la unidad de todos sin distinción política. Teniendo en cuenta eso, ¿qué mensaje envían los venezolanos en la jornada histórica del 3 de diciembre? Y ¿cuál es el siguiente paso en la lucha soberana? Con la jornada de Añer, esta sería la número 2, se ratifica que Venezuela cuenta con el mejor sistema electoral, que no sólo garantiza a la población su derecho al voto, sino una elección transparente. ¿Qué importancia tuvieron los factores de oposición que creen y participaron en el proceso? Y la número 4, se intenta desconocer estadísticas presentadas por el CNE. ¿Cómo defender esta victoria popular, usted ya la ha denominado así, por encima de las conspiraciones mediáticas? Gracias. Gracias, Melan. Bueno, el mensaje de la unidad es contundente. Nosotros, yo le decía temprano a los compañeros que estuvimos en la reunión, que el Partido Socialista Unido de Venezuela es uno de los factores que estaban allí sumados. Y hablábamos que en las marchas nos encontramos con sectores opositores y nos montamos en la tarima. Y pudimos hablar, pudimos hablar, eso es lo lógico, lo normal, y creo que es una de las grandes ganancias de este proceso. Una de las grandes ganancias que nosotros en un futuro pudiéramos sentarnos a hablar y que las diferencias políticas puedan ser tratadas con el voto, puedan ser tratadas con lo que exprese nuestro pueblo en una elección. Y no pasa nada. Si vamos a una elección y gana alguien, ganaste, yo te reconocí. Si tú perdiste, tienes que reconocer, tienes que reconocer al árbitro. La unidad, la unidad de Venezuela. Y le comentaba también a los compañeros, la unidad de las fuerzas chavistas también. Por eso es importante decirlo. Yo le hago un reconocimiento a los jefes de comunidades, me toca hablar por el PSUV, jefe de comunidades, jefe de UCH, de calle, al militante, a la juventud, a todas y a todos. Me toca hablar por mi partido. Pero eso no me quita la visión sobre el amplio grupo de venezolanos que se sumó a esta propuesta. Se sumó. Y creo que ahí ganamos todos y todas. Con esa unidad nacional. El siguiente paso, yo creo que prontico tenemos que aprobar la ley del Estado Guayana Ezequiva. Eso es un paso. Y ahí van a comenzar a entender estos que andan por ahí chillando si la cosa es vinculante o no. Martillazo en un dedo, se van a dar. Porque esto es vinculante, esto no es una mamadera de gallo, es en serio. Es en serio esto, no es una mamadera de gallo. Es el momento y este es el momento. Y nosotros vamos a actuar de acuerdo a la orden que nos está dando nuestro pueblo. CNE, una mil veces, 30 elecciones van, ¿verdad? 30. 30 elecciones. Y en cada una de ellas, sectores opositores salen a atacar al árbitro. Sectores opositores que antes llamaban a la abstención, pero que quieren ser presidentes. Y entonces ahora sí quieren ir a elecciones. Sectores opositores que no reconocían al TCJ, pero ahora sí. Sectores opositores que no reconocían al presidente Nicolás Maduro. Y se crearon su propia narnia para tener un presidente. Bueno, lo cierto del caso es que el presidente se llama Nicolás Maduro. Es que tenemos un Tribunal Supremo de Justicia, tenemos un CNE, tenemos unas instituciones que funcionan y le van a dar cumplimiento a la voluntad de todo un pueblo. A la voluntad de todo un pueblo. A la oposición que participó. Son unos valientes. Yo en cada oportunidad que tenía, se los hacía saber. La valentía que tuvieron ellos al salir a dar la cara. Cuesta mucho. Mira, el chavismo. Chaimo no sabe de odios. Chaimo no sabe de odios. Chaimo es alegre. El chavismo es una fiesta, una alegría constante. Un compañerismo, solidaridad, amor. La oposición no. Si aquí estuviera gobernando, miren, sector, un ejercicio de pesadillas. Sectores opositores. Aquí habría sectores opositores que estarían desaparecidos. Que estarían desaparecidos. Nosotros lo vivimos el 11 de abril. Lo vivimos nosotros el 11 de abril. Cuando aquel grupo salió, mejor dicho, lo vivió el sector opositor. Cuando aquel grupo salió a darle un golpe de Estado al presidente, a autoproclamarse, algunos dirigentes de ADE, de Vía Asociación Democrática, dijeron, ahora van por nosotros. Ellos lo saben. Nosotros no. Nosotros no tenemos, no tenemos, ¿cómo se llama? Mala intención contra nadie. Van por ellos los que iban a gobernar. ¿Por qué tú crees que esta señora dijo, primero hay que acabar con el G4? Contra ellos, se odian. Y ellos lo saben, no respetan a la familia, no tienen códigos. No tienen códigos de ninguna naturaleza. Ah, su familia está por fuera. No les importa. ¿Dónde están los dirigentes de Narenia? De manera general. Fuera de Venezuela. Fuera de Venezuela, viviendo, ¿cómo? Son ricos de cuna. Son ricos de cuna. Dijera un gran comandante, Soto Rojas, son, toda su vida fueron unos limpios de solemnidad. Pobres de solemnidad. Y ahora viven en España, viven en Nueva York, en Washington, ¿con qué plata? Con la que se robaron aquí. Con la que se robaron aquí. Mientras ellos robaron, mientras ellos hicieron ese desastre, se traicionaron. Nuestro pueblo salió a votar ayer con alegría. Con alegría, con entusiasmo, con amor, con confianza. Con confianza salieron a votar. Y bueno, el que quiera desconocer esos números, ellos siempre lo hacen. No habían salido cuando el acaparador de estupidez, el fantasma matemático Capriles, salió diciendo, hay que dividir todo entre cinco. Un genio, el tipo es un genio. No sé cómo es que nosotros no hemos perdido ese cerebro aquí en Venezuela. Un tipo tan inteligente. Están los números, ¿vale? Le quieran pedir, no sé más, ¿cómo es que dicen en el fútbol? Bar. Pidan bar. Si quieren. Que el pueblo lo que les dio fue una lección de dignidad ayer. Y si no la aprenden, la van a tener que aprender. Porque este pueblo no se rinde ni se va a rendir jamás. Gracias, Melanie. La segunda pregunta la realiza Ilene González por Canal I. Buenas tardes para todos los miembros del partido. María Corina Machado manifestaba que la disputa por el territorio sequivo debe resolverse a través de la Corte Internacional de Justicia. Esto a propósito de la realización del referéndum consultivo el día de ayer. Me gustaría saber qué opinión le da usted a eso. Por otra parte, qué análisis le da acerca de la propuesta que planteaba el presidente de Guyana de incorporar a Cuba como mediador sobre el tema del sequivo. Y por último, corre el plazo para que los dirigentes inhabilitados presenten pruebas ante el Tribunal Supremo de Justicia para lograr un paso hacia la participación de las elecciones presidenciales del 2024. Me gustaría saber qué análisis le da a ese punto. Gracias. Mira, ¿cuál María Corina es esa? Porque hay una del 2018 que decía que no. Que ella decía que no había... Que la Corte Internacional de Justicia no era competente y ahorita de repente la ExxonMobil la hizo cambiar de opinión. No tiene moral para hablarle a este país. A este país hay que amarlo para defenderlo. Quienes van y vienen no aman a este país. Tienen sus intereses en otro lugar del mundo. Tienen amos en otros lugares del mundo. Nosotros tenemos un amo extraordinario que es este pueblo. Y hacemos lo que diga el pueblo y nos dio un mandato. La Corte Internacional de Justicia no va como hay otros que no van. La Corte Internacional de Justicia tampoco va. El que entendió, entendió. Lo dijo el pueblo. Incorporar a Cuba como mediador. Es que el Acuerdo de Ginebra. El Acuerdo de Ginebra. El Acuerdo de Ginebra es claro. Es entre las partes. No se puede hacer. No se puede hacer algo que no tenga acuerdo Venezuela y Guyana en este caso. Pero es que en el Acuerdo de Ginebra no se firmó con Guyana. Se firmó con los anteriores dueños. Bueno, los anteriores no con los dueños. Que era el Reino Unido. Y el Reino Unido allí, en ese documento, dijo que en caso de darle la independencia. En caso de darle la independencia. Tenía que ser en los mismos términos. Cualquier discusión. Es decir, de mutuo acuerdo. Ahí había un buen oficiante. Hasta que en la ONU decidieron darle una patada a la mesa. Y decir, no, ahora vamos a la Corte Internacional de Justicia. Y Venezuela no ha estado de acuerdo con eso. Venezuela jamás ha estado de acuerdo con eso. Y no es de ahorita. Eso es de los años de Medina Angarita. Como un presidente nuestro. Un presidente nacionalista. Que amaba esta patria. Un gran demócrata además. Medina Angarita fue el que le dio el voto a la mujer. Cuando aquí Gómez persiguió a los partidos políticos. Medina Angarita los legalizó todos. Y él dijo, la Corte Internacional de Justicia no es competente. Y esa posición histórica la hemos mantenido nosotros hasta el día de hoy. Ahora hay gente que va y viene. Porque quien paga la cuenta, los obliga a decirlo. ¿Ah? Quien paga la cuenta, los obliga. Y les dan un papelito para que lo lean. Esto es lo que va a salir, no te sales del guión. No es que el guión hoy es, que no es vinculante. No es vinculante. Pónganse a creer y no coman que están gordos. Pónganse a creer que están gordos y no coman. Vinculante, recontra vinculante y lo haremos cumplir. No tengan duda, pueblo de Venezuela, que lo vamos a hacer cumplir. Con respecto. Eso va a ser una cosa bonita lo del TSJ. Porque hay gente que se cortó las venas aquí. Diciendo que ese TSJ, o sea, marginal. Marginal, curos marginales. Prefiere que sea la Corte Suprema de Justicia, la Suprema Corte de los Estados Unidos, la que tome decisiones. O el rey de, ¿cómo se llama? El rey de Inglaterra. La ley. Constitución y la ley. Ahora, eso es una instancia. Ellos dirán, luego de evacuadas las pruebas, dirán si sí o si no. Pero tienen que ir. Tienen que ir. ¿Y de dónde viene eso? Porque Venezuela sí cumple con lo que se compromete. El Acuerdo de Barbados está ahí. Eso dice. ¿Cuál es la metodología? Ahora, esa metodología no es que nosotros la estamos inventando. Esa metodología existe desde hace años. Porque, ¿cómo se resuelve un tema legal? Aquí hay abogados, ¿verdad? Yo no soy abogado, pero uno lee bastante, ¿verdad, señor Pedro? Pero no le gusta que uno diga eso. Si usted tiene un problema en un tribunal, ¿qué hace usted? Acude a otra instancia. Es más, en un organismo, en un organismo existe el recurso de reconsideración. Era lo primero que ellos tenían que ir ante la Contraloría. Después va el recurso jerárquico. ¿Cuál es el recurso jerárquico? En el mismo organismo, si usted no está de acuerdo, porque eso lo firmó Diosdado Cabello y mi jefe Fidel. Entonces, ah, mira, Diosdado tomó una decisión contra mí y yo voy al recurso jerárquico a Fidel. Ah, después voy a los tribunales, a la sala, hasta bueno, ¿qué dice? Voy a ir a la sala constitucional. Pero, ¿sabe qué? Es el TCJ de esta patria. El de todos los venezolanos. No es el de los privilegiados que había aquí antes. Entonces, mire, el comandante Chávez, ¿se acuerdan lo que tenemos más edad? Cuando el TCJ de la época dijo que aquí no había habido golpes de Estado. Que los militares que los secuestraron, no los secuestraron nada, sino que los estaban custodiando. Preñados, además, de buena intención. Eso fue una decisión del Tribunal Supremo. Nosotros, con nuestra juventud y con nuestra pasión, algunos nos fuimos al TCJ. ¿Recuerdan, Diri? Y de ahí nos corrió el comandante Chávez. Hay que respetar la decisión del TCJ. Nos dijo. Y nos corrió. Teníamos una marcha para allá. Y nos devolvió a todos. Y nosotros comenzamos a entender la grandeza de Hugo Chávez. La enorme grandeza del comandante Hugo Chávez. Ese es el Tribunal Supremo que existe. De todos los venezolanos. Ojalá así lo entendieran los que hasta ayer decían que ese tribunal no los iba a juzgar. Los que hasta ayer decían que esa contraloría no iba a actuar. Porque ellos no la reconocían. Eso es otra gran victoria para las instituciones. Porque eso es lo que dice el acuerdo de Barbados. Respeto a las instituciones de Venezuela. No dice respeto a las instituciones de Estados Unidos o del Reino Unido. Es que vayan al TCJ, es que tengan suerte. Les deseo lo mejor. Les deseo lo mejor. Para que resuelvan su problema. Ahora, quien robó, robó. Debería estar preso, ¿verdad? Quien atentó contra el país, debería tener juicio abierto. Pero bien bueno que reconozcan las instancias y se pongan a derecho. De ahí van a surgir cosas muy buenas. Extraordinarias van a surgir. Gracias, Ylenia. La tercera y última pregunta la realiza Fabiana Márquez por Venezuela News. Buenas tardes a todos. Ayer el presidente de la república dijo que en los próximos días develarán información sobre planes que el gobierno logró detener a tiempo y que pretendían sabotear el referéndum consultivo sobre el desequivo y el derecho del pueblo venezolano de expresarse. Podría adelantarme alguna información al respecto. Y también, ahora luego de que se conocen los resultados del referéndum, cree que verdaderamente exista la posibilidad de que Venezuela y Guyana puedan dialogar. Y de ser así, ¿existirá alguna condición por parte del Estado venezolano para sentarse a conversar? Muchísimas gracias. Mira. ¿No te imaginas cuántos intentos de saqueo, de hackeo, perdón, de hackear se le hizo a la página del CNE en el día de ayer? ¿Cuántos miles de millones de intentos con robots de todo tipo? ¿Para qué? Para sabotear. Pero eso forma parte de otro expediente, pues. Lo importante para nosotros el día de ayer son estos resultados. 10.431.907 personas con el 98,16%. Esto va a pasar de 10. Bueno, hay que sacar la cuantica, ¿cuánto es el 2%? 40. 40.000 más que nos han contado. Más o menos. 10 millones. Increíble. Para ellos. Para nosotros no, porque este pueblo está acostumbrado a dar mil batallas. A dar mil batallas frente a las adversidades, frente a los dolores, frente a las angustias, este pueblo siempre se ha levantado. Esto, nosotros que tenemos tiempo en este tema de la política, ya veintitantos años, y hemos visto cosas de estas 30 elecciones, yo no dudo que esta es una de las elecciones que más pasión ha despertado en nuestro pueblo, a pesar de la situación, porque esta no es la situación que teníamos en otro momento. No es la situación para nada, pero esta ha despertado gran pasión, como despertó aquel intento referéndum revocatorio contra nuestro comandante Chávez. Que la gente dijo, nos lo van a quitar, y el pueblo salió a votar masivamente, y Chávez se quedó, a pesar de los militares preñados de buena intención, y del TSJS que tomó esa decisión. Y con respecto al diálogo, mira, pregunta número 2. ¿Apoya usted el acuerdo de Ginebra de 1966 como el único instrumento jurídico válido para alcanzar una asociación práctica y satisfactoria para Venezuela y Guyana en torno a la controversia sobre el territorio de la Guayana Ezequiva? 98,26% de los venezolanos dijeron que sí, fue el que más, hasta ahora, más votación por el sí tiene. Eso es un mensaje. Ahí está establecido el método. Es personal, Guyana y Venezuela. Cuando esto surgió, la locura de quienes gobiernan Guyana, ¿qué fue lo primero que hizo el presidente Nicolás Maduro? ¿Eso está registrado? Llamó al diálogo. Vamos a sentarnos, a hablar. ¿Qué hizo el arrogante que tiene la ExoMovil ahí? No tengo nada que hablar con este señor. Eso fue lo que dijo. Y eso, hace poco, después del simulacro, comenzaron a darle ganas. Y dijimos, podemos sentarnos a hablar del medio ambiente. A lo mejor el resultado de este lo termina de convencer que tiene que sentarse con Venezuela. Es con Venezuela. Como está establecido en el Acuerdo de Ginebra, no es la Corte Internacional de Justicia la que va a venir a decidir en un tema que es competencia de estos dos países. Y va a tener que hablar. Va a tener que hablar. Porque la arrogancia no es buen compañero. El tipo es tan arrogante que le envía mensajes a los venezolanos. Aquí nadie sabe quién es él. Nadie sabe. Para nosotros está hablando el ExoMovil. Un funcionario del ExoMovil hablando a los venezolanos. ¿Quién le va a parar? Nadie. Nadie. Comenzó amenazando. Ahora está conciliador. ¿Cómo se convence la gente? Rápido. Los votos convencen a cualquiera. La voluntad de un pueblo convence a cualquiera. La movilización popular convence a cualquiera. Por eso un amigo mío dice a Dios rogando y con el mazo dando. Bueno, nosotros nos sentamos a hablar con quien sea. Les decía yo a los jóvenes temprano. Bueno, a toda la estructura del partido. Nosotros no podemos sentar hasta con el diablo. Pero sabemos, tenemos que saber que es el diablo con el que nos estamos sentando. No le tenemos miedo a debatir con nadie. Y además tenemos razones históricas. Ayer me decía, cuando íbamos subiendo a la CIRSA, me decía la compañera Delsi, que acaban de encontrar unos documentos en Francia, que son lomitos, sobre el laudo arbitral de París. Cómo lo hicieron. Las trampas. La manipulación, el engaño, la mentira. La mentira. Ahora, si nosotros llega alguien y dice, bueno, yo reclamo la mitad actual de Guyana. No la nuestra. La Guayana Ezequiel es nuestra. Yo reclamo la mitad de Guyana. X y X. Vamos a reunirnos aquí y nos repartimos. No, pero Guyana debe estar. No, no, Guyana no tiene por qué estar porque somos tú y yo. Eso fue lo que hicieron Estados Unidos e Inglaterra. Eran los imperios repartiéndose el mundo. Tú me das aquí y yo te doy por allá. Tú te haces el loco aquí y yo me hago el loco por allá. Eso fue lo que intentaron hacer. Y no nos tomaron en cuenta nosotros. Eso es fraudulento. Eso es ilegal. No existe. No existe. Y en nuestro pueblo lo ratifica. 97,99% de nuestro pueblo dice que el laudo arbitral de París... No, no, no. Por el contrario, el 97,31%, perdón, el 98,26% dice que es el acuerdo de Ginebra. Y el acuerdo de Ginebra es básicamente diálogo entre las partes. Ponerse de acuerdo. ¿Cómo se ponen de acuerdo si no se sientan a hablar? Y si ahí el presidente de Guyana, de la ExxonMobil y nuestro presidente deciden, toman una decisión de mutuo acuerdo. Te digo, mira, vamos a iniciar un nuevo proceso de discusión, vamos a revisar todo lo que tengamos que revisar. Es una decisión de acuerdo a esto, es el acuerdo de Ginebra. No es ni la Corte, ni es el laudo arbitral. Y yo estoy seguro, no tengo ninguna duda, que después de este apoyo contundente de nuestro pueblo y la decisión que ha tomado y el mandato que ha dado, nosotros vamos a tomar las decisiones correctas en la defensa de nuestra Guayana Esequiba. Y más tempranito que tarde, tendremos nosotros la aprobación de la ley para la creación del Estado Guayana Esequiba. No sé cuál será el nombre, pero la cosa va por ahí. La cosa va por ahí, ¿ve? Mandato. Los mandatos se ejecutan. Se ejecutan. Hay quienes dicen que recibieron un mandato de nadie, ¿no? Pero otros, otras. Quieren convertir la mentira en mandato. Aquí no, aquí hay un mandato. 10.431.907 personas fueron a votar con el 98,16%. Faltan otras. ¿40.000 más o menos, no? 200.000, perdón. Perdón, ¿cuántos? No, el 2%. Ah, correcto. Sí, correcto. ¿190.000? 195.000. 195.000 votos todavía faltan por, ¿cómo se llama? Por... Por escrutar, porque no han llegado, ¿ves? Eso seguramente... Seguramente no, esos números van a subir. Y así será. Y esto se convertirá en lo que se ha convertido en una gran victoria popular. Y nuestro pueblo lo internaliza. Y nuestro pueblo lo defiende. Y nuestro pueblo así lo proclama. Cuando nosotros fuimos ayer a la Cilsa, la alegría que había ahí de la gente. Ya se sentía el sabor de la victoria. Y yo le decía a los compañeros del partido, así como cerramos 2023 con esta gran victoria popular, arrancaremos 2024 para seguir cosechando victorias. ¡Victoria! Bueno, desde aquí, desde nuestro partido, felices, contentos. Gracias, amado pueblo, gracias Fuerza Armada, Nacional Bolivariana, al CNE, movimientos sociales, movimientos culturales, deportivos, religiosos, partidos políticos, oposición, medios de comunicación. ¿Ah? ¿Ah? No, fue, ya lo dije. Medios de comunicación. ¿Quién se queda por ahí? A todas y a todos. Las policías, los cuerpos policiales. Cuerpos policiales. Desde aquí, un abrazo. Así se construye una patria unida, una patria que sea capaz de soportar cualquier ataque, cualquier engaño, cualquier manipulación. Un pueblo unido lucha, pero un pueblo unido y organizado es invencible. No le gana nadie. Y nosotros estamos dando el paso correcto en ese camino. Y no hablo, en este caso, solo de la Revolución Bolivariana, sino del pueblo de Venezuela. Muchísimas gracias, buenas tardes a ustedes. Y que viva la patria. Que viva nuestra Guayana Ezequiva. ¡Viva! Nosotros... ¡Venciremos! ¡Venciremos! ...de respaldo popular a la consulta y a la soberanía. Ratificó el carácter vinculante de la consulta que convoca ahora al Estado a tomar las decisiones pertinentes. Felicitó a todos los sectores que participaron por encima de las diferencias políticas y críticos a quienes pretenden desconocer la voluntad del pueblo. Es la información y con ella vamos a retornar el contacto. Adelante.